La corrupción en las policías y en la procuración de justicia debe ser prevenida y combatida con el arma de la transparencia para que sea con la fuerza del escrutinio de las personas como se pongan a la vista a los malos funcionarios y sean castigados con todo el rigor de la ley, advirtió la comisionada presidenta del IFAI Jimena Puente de la Mora. En el marco de los trabajos del II Seminario Internacional sobre Gestión de Información y Transparencia, organizado por el Instituto, subrayó que el Estado mexicano ha impulsado importantes avances en materia de transparencia, considerados incluso como referentes internacionales. Puente de la Mora indicó que el más relevante es la reforma constitucional que dotó de autonomía constitucional al Instituto y amplió el abanico de sujetos obligados, con un nuevo diseño normativo que habrá de completarse con las leyes secundarias que en breve aprobará el Congreso de la Unión. Desde el IFAI, afirmó la comisionada presidenta, se hará este seguimiento en el ámbito de las atribuciones y facultades que le confiere la Constitución, para lo cual está en marcha el rediseño institucional emprendido a partir de mayo pasado, cuando se instaló el nuevo pleno.